Para nosotros como productores, como gente que residimos esporádicamente en nuestro lugar de trabajo, pero prácticamente pasamos la mayoría de nuestro tiempo aquí en este lugar. La verdad que es algo maravilloso y significativo que se pueda cumplir. Creo que es un anhelo de todos los que no trabajan sobre tierra firme, poder acceder, en este caso los chicos a la escuela, nosotros en nuestro lugar de trabajo, la gente que habita la zona rural, poder salir de manera asidua como lo hace la gente en la ciudad, que lo cree normal y no es tan normal, hay que vivir en la zona rural para saber cuáles son las cosas que uno tiene que atravesar y realmente por eso es tan difícil que la gente permanezca en estos lugares, porque quizás debería haber muchísimas más situaciones como esta, la que hoy nos convoca. Creo que es no hacer una analogía con la situación que se dio ayer, sería un poco despierto, creo que lo que le pasó en este caso a la selección argentina, creo que es una situación que se puede extrapolar tranquilamente a lo que hoy nos convoca. Creo que se tienen que dar muchísimas cosas, articular, y nadie puede hacer caso omiso de que hay muchísimo trabajo, muchísimas situaciones que tienen que alinearse para que esta situación se dé. lo primero es ver la necesidad y de una dificultad transformarlo en algo bueno, que fue lo que nos pasó como productores, en vez de confrontarnos, de quejarnos, de ver quién era el que rompía el camino, quién era el que ponía más empeño en mejorarlo, quién era el que ponía más dinero de más, ver de qué manera podíamos obtener una situación mejor, no solamente para lo que lo utilizamos, sino para todos los que de alguna manera hacen uso de esta zona y pueda esta zona albergar muchísimo más gente de la que hoy hay. Esa situación, extrapolar esa necesidad a la situación primaria, en este caso a Florencia, la cual ha tenido una ejecutividad inmensa, impresionante, con un desinterés total, un involucramiento extraordinario con el problema. Esa aún no siendo presidenta de la comuna, es lo más llamativo. Entonces creo que hay un montón de cosas que son más que valorables. Haberlo conocido a Matías desde el primer momento que lo vimos, ya sabíamos que íbamos a hacer algo importante, porque evidentemente él tiene una capacidad para mucho más que esto. Evidentemente hoy lo que nos convoca es lo mismo que pasó ayer. O sea, son cositas, son granitos de arena que hacen que este país sea tan inmenso, tan grande y que tenga resultados de todo tipo, todo el tiempo. Porque probablemente para nosotros esto sea significativo, y somos un granito de arena en este inmenso país. Y para Matías, que recorre muchísimos kilómetros, él hoy está aquí con nosotros, dándonos un apoyo inmenso. Pero esta situación es para nosotros un fortalecimiento y tratar de que esto, doblegar este esfuerzo y este camino que va a tener X cantidad de kilómetros, se transforme en un corredor productivo. Y para que muchísima más gente pueda querer venir a habitar la zona rural, a habitarla de buena manera, poder tener acceso a la urbanización como la tiene todo el mundo, poder ir a clase de inglés, a clase de danza sin ningún tipo de problema. Y creo que de eso se trata. Por eso creo que fue una consecuencia de muchísima gente, de muchísima gestión, con muchísima capacidad. Y ojalá este granito de arena se transforme en realmente una montaña que se contagie en un montón de situaciones para que este país siga siendo muchísimo más grande. Nosotros muy agradecidos. Y no nos queda nada más que doblegar nuestro esfuerzo y nuestro compromiso para esto que realmente nos dieron, mejorarlo, transformarlo y contagiarlo, creo que es lo más importante. Así que, como parte de la comisión que formamos, de un grupo extraordinario de personas que nos hemos conocido muchos en esta situación, darles gracias, darles gracias, darles gracias, porque nos saben el valor que tienen no solamente en lo productivo, sino en lo social, en lo humano, para que se desarrollen un montón de personas. Así que nada más que eso. Muchas gracias.